Hola que tal amigos, un saludo para todos Hoy tenemos acá una motocicleta XR190 Vamos a conectarle un bombillo LED a esta motocicleta Para mejorar su iluminación en la noche Pero antes vamos a mostrarles Como prender nuestra moto para que vean Que tipo de alimentación Necesita el foco para que prende Esta moto Necesita que Que se encienda para que prenda la luz Entonces nos indica que esta luz Trabaja con voltaje alterno Miren, voy a acelerar Y para que vean aquí el destino Aunque tiene buena luz Pero el amigo quiere que le coloquemos Un bombillo LED Vamos a colocarlo en este momento para que vean Como hacerlo, para que sepan como hacerlo Miren Voy a prender mi luz Para que vean chicos Eso, miren Acá tenemos nuestra onda Para que puedan colocar el bombillo LED Miren, pero antes voy a mostrar el bombillo El bombillo que vamos a colocarle a esta moto Es este foquito Miren que chévere este foco que trajeron Es un moto eléctrico Tiene una capacidad 3000 lúmenes Bastante fuerte Este bombillo vamos a colocarle a nuestra onda 190 Pero para poder colocarle este foco Miren Este foco es H4 Pero como les repito Para poder colocar nuestro foco Tenemos que hacer acá Una interrupción Vamos a hacer, miren Ubicamos primero El conector Vamos a ubicar el conector De nuestro switch Ok De nuestro switch Ubican La ubican, miren Y aquí vamos a desconectar La alimentación del voltaje Alterno chicos Que lleva el cable amarillo Ok Esta es la línea amarilla Que lleva la alimentación del voltaje Alterno Para que pueda prender nuestro foco Entonces vamos a desconectarlo Esto Ok Vamos a desconectarlo primero Para que vean Ya Vamos a desconectarlo Lo que les decía Es que tienen que ubicar El conector Del switch De las luces Que está acá Ok Y miren Vamos a desconectar El conector La desconectan Listo Miren He desconectado El switch Y aquí Tienen que ubicar El color amarillo Ok Colocan Ubican el color amarillo A este color amarillo Lo vamos a retirar Del enchufe Ya Que estamos haciendo acá Amigos Aquí estamos interrumpiendo O estamos desconectando La alimentación Del voltaje alterno Ok Estamos Interrumpiendo O desconectando La alimentación Del voltaje alterno Para poder convertir Nuestro foco O para poder alimentar Nuestro foco Y encienda Con voltaje directo Ok Entonces que hacemos Ahora Toca buscar un cable Color negro Vean Este cable Color negro Ubican el color negro Y aquí le vamos a hacer Un pequeño corte Miren que hacemos Vamos a hacer Un pequeño Una pequeña Incisión Miren ya Suave nomás No la corten El cable No corten El cable Porfa Aquí hacen Una pequeña Operación Miren ya Aquí vamos a conectar Nuestra alimentación Miren este es el cable De entrada Que llevaba Que llevaba El voltaje alterno Ahora le vamos a colocar Al 12 voltios Que tiene este cable Ya probamos Que este cable Tiene un voltaje De 12 voltios Cuando Prendemos la llave Ok Es decir Cuando prendemos la llave Este cable Se alimenta De 12 voltios Aquí vamos a conectar Nuestro cable Ok Vamos a hacer Un pequeño corte Sin miedo Listo Vamos a hacer Un pequeño corte Ahí Y vean Ok Sin miedo Chicos Sin miedo Una vez Desconectada La alimentación Del voltaje alterno Que era el amarillo Que es el color amarillo Ahora que hacemos Vamos a conectarlo Al cable negro Ok Miren Vamos a conectar Al cable negro Y vamos a Así Estamos convirtiendo Nuestro Así Estamos convirtiendo Ya Que nuestro foco Prenda Con Corriente O voltaje Directo De batería Vamos a Prender la llave Miren Voy a prender la llave Chicos Como pueden apreciar Ahora si Nuestro foco Se enciende No necesita Que la moto Funcione Entonces ya hemos Convertido Nuestro foco En Para que prenda Con voltaje Directo Ok Ahora Ahora si Ahora si Vamos a retirar Este foco Vamos a retirar Nuestro foco Vamos a retirar El foco Chicos Retiran El foco H4 Halógeno Y miren Ahora si Podemos Colocar Este Foco Muy bueno Muy potente Miren No necesitan No necesitan Acoplar Nada Tienen el enchufe Propio Miren Enchufamos Y vamos a Prender la llave Miren Voy a apagar La luz Un momento Para que vean Vamos a prender La luz Chicos Y vean Esta iluminación Increíblemente fuerte Chicos Disculpen La cámara A ver Esta si va Uy Esta fuertísima Muy fuerte Excelente Mira Ahora que vamos a hacer Acá Nos toca acá Ya hacer una pequeña Soldadura Y encintar Todo esto Ok Vamos a hacerlo Y vamos a conectar Ahora nuestro foco Con el fuero Para que vean Como quedó Nuestra luz Ok Un momento Ahora si amigos Acabamos de colocar Nuestro bombillo Leca Nuestra XR 190 Y vamos a ver Cómo nos quedó Vamos a prender la moto Para que ustedes vean Chicos Voy a prender la moto Y pueden notar Esa iluminación Excelente Que tiene este bombillo Leca Ok Miren Esa es la Esa es la baja Vamos a Altas Miren más fuerte Altas Pueden notar Y así queda Nuestra moto XR Con su bombillo Leca Espero haberles Ayudado con este Video Y por favor No olviden Compartir el video Para que vean Más personas Y sepan Cómo conectar Un foco Leca A su motocicleta Ok Saludos Los veo Para el próximo Video Cuídense Chau Chau Chau